Hola amigos bienvenidos a tu canal de Cecilia e Ian. El día de hoy vamos a seguir practicando la multiplicación. En ejercicios anteriores habíamos visto multiplicaciones de un dígito, de dos dígitos, bueno hoy toca la clase de tres dígitos arriba y tres dígitos abajo. Recuerda siempre que para esto necesitamos nuestras tablas de multiplicar, bueno esas ya las tenemos aquí de este lado y vamos a dar inicio con esta operación. 4 por 7, 4 por 7 son 28, 8 y llevamos 2. Ahora vamos a multiplicar el 4 por el 8, 4 por 8 son 31. 32 y 2 que llevamos son 34. 4 y llevamos 3. Lo ponemos aquí. Ahora multiplicamos el 4 por el 9, 4 por 9 son 36 y 3 que llevamos son 39. Ahora seguimos y aquí cambiamos la tabla la tabla del 5. Iniciamos es multiplicar el 5 por el 7. 5 por 7 son 35. 5 y llevamos 3. Recuerda que ya cuando pasamos al siguiente nivel esta columna no se usa, sino se usa la segunda, ¿verdad? Bueno, por eso ya tenemos aquí nuestro primer resultado que es el 5 por 7 son 35. 5 llevamos 3. Ahora 5 por 8 que son 40. Más 3 que llevamos son 43. 3 y llevamos 4. Ahora siguen a multiplicar el 5 por el 9. 5 por 9 son 45. Más 4 son 49. Y aquí ponemos este resultado son 49. Ahora nuestro último número es el 6 y cambiamos a nuestra tabla del número 6. Borramos estos que ya no nos sirven, los quitamos y recuerden que vamos a iniciar aquí, ¿verdad? En este 9 es en este otro. Cada vez de que ustedes tengan una multiplicación extra se va a ir recorriendo hacia la izquierda. Aquí recurre este es este, ahora este otro y ahora aquí. Aquí vamos a empezar el 6 por el 7. 6 por 7 son 42. 2 y llevamos 4. Ese 4 lo ponemos aquí arriba. Ahora 6 por 8. 6 por 8 son 48. Más 4 que llevamos son 52. 2 y llevamos 5. Ahora multiplicamos 6 por 9. 6 por 9 son 54. Y 5 son 59. Aquí ponemos el 59. Aquí ya terminamos de multiplicar nuestros números y seguimos con nuestra suma. Recuerda que es una suma hacia abajo. Aquí tenemos el número 8 y como no tenemos números aquí, el 8 solamente se baja, ¿verdad? Y lo ponemos aquí, el 8. La siguiente columna tenemos 4, 5 y nada. Entonces 4 más 5 son 9. Y lo ponemos aquí. Ahora la siguiente columna son 9 más 3 más 2, 9 más 3 son 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4 y llevamos 1. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora tenemos 3 más 1. Ahora tenemos 3 más 1 que llevamos son 4. Más 9 son 13, más 2 son 15, 5 y llevamos 1. Ya tenemos el 1. Ahora 1 más 4 son 5, más 9, 14. 4 y llevamos 1. Ahora 5 más 1 más 1 que llevamos son 6. ¿Te fijas? Y aquí ya tenemos el resultado. Si multiplicamos 987 por 654, nuestro resultado son 645,498. ¿Te fijas? Estas ya son cantidades ya muy grandes. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si es así, regalanos un like. Deja tus preguntas aquí abajito en los comentarios que nosotros próximamente estaremos haciendo un video respondiéndote esas preguntas que tienes. También no se te olviden de visitar nuestra página de Facebook que es Cecilia E. Ian y sigue por favor compartiendo nuestros videos para que más niños conozcan todo lo que tenemos aquí en nuestro canal. Y te sigo invitando para que te sigas suscribiendo a nuestro canal. Ahí donde dice suscribir, dale un clic y ya estarás suscrito a nuestro canal de Cecilia E. Ian. Y no te olvides de activar la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. Chau.